y señores para terminar este programa voy a leerles esto miren ese titular el vicepresidente de la suprema corte de justicia manuel herrera carbucia un juez de mucha experiencia exigió al consejo del poder judicial la reapertura de los tribunales en una carta dirigida al consejo del poder judicial carbucia advierte que en caso de que el consejo del poder judicial aplique el silencio administrativo o de una respuesta mediática o se niegue al cumplimiento de la ley y la constitución presentará una solicitud ante la jurisdicción correspondiente para que se aplique la tutela judicial efectiva correspondiente y hasta el tribunal constitucional si fuera necesario he recibido quejas denuncias informaciones de jueces usuarios trabajadores empleadores él se encarga de la parte laboral en la suprema público en general de problemas de todo tipo ante una medida de cerrar las oficinas de las secretarías y colocar ventanillas únicas o tribunales de otra especialidad que no conocen ni acatan nada de lo establecido por la legislación laboral indica la carta dice que los sectores más vulnerables y los no vulnerables están siendo objeto de dilaciones innecesarias violaciones y negación de lo establecido en la ley derechos fundamentales y la constitución que tiene cualquier ciudadano a una justicia accesible y oportuna y continúa diciendo que el tribunal superior administrativo ordenó, lo recuerda al consejo del poder judicial levantar de forma inmediata la suspensión de labores tras establecer que se está violando el principio de legalidad al ciudadano que busca justicia y que su caso se conozca pero el consejo del poder judicial no ha dado cumplimiento a dicha sentencia entonces ustedes tienen que por primera vez que yo recuerde un vicepresidente de la suprema le exige al consejo del poder judicial por escrito que asuma su trabajo que abra la justicia el señor Carbucia se lo exige quien es el presidente del consejo del poder judicial el señor Luis Henry Molina presidente de la suprema corte de justicia se le está exigiendo segundo oigan esto esa carta que ustedes vieron ahí es clara le dice como la gente usuaria de la justicia tiene todos los tribunales cerrados y como y quien me dijo a mi que se le va a pegar el coronavirus a la gente que trabaja en la justicia y a más nadie porque aquí todas las otras instituciones están abiertas entonces los tribunales ahí no se puede por el coronavirus pues lo que se cree lo que se cree y han dicho muchos que el presidente de la suprema corte de justicia mantiene su gorra morada que mantiene su gorra morada y que quiere evitar que la gente de danilo medina vaya a la justicia yo no me atrevo a decir eso a suscribirlo pero yo no entiendo la negativa del presidente de la suprema abrir los tribunales no lo entiendo de verdad señores muchas gracias por seguir con nosotros hasta aquí disculpen que como saben tengo un poco gripe pero ya espero que mañana estar nuevo gracias